Bienvenidos chicos a un video mas de R Swaggle, yo soy la Pampara de la Pampara chicos y venimos con la Pampara en día, bueno chicos hoy le traigo una build excelente muy buena y es nada más y nada menos que la build de la ballesta ligera chicos oigan excelente, unos de los jugadores de mi gremio me la enseñó ayer y chicos oigan eso es para matar, es excelente excelente, tiene buen daño, buen reflejo, se mueve bien rápido, no es lenta, tiene un daño fatal, 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 de verdad que si, demasiado daño, me quedé sorprendido incluso me voy a hacer una, ballesta buena para gankeos, buena para diveos, buena para PVP y buena para Z vs Z, así que si quieres saber que necesitas para tener esta build, quédate ahí, no te muevas de tu asiento y vamos a empezar, ok? antes que nada quiero darle una invitación a todos chicos a unirse al cartel de Cali el cartel de Cali, así como lo ven, este es el cartel de Cali, apenas somos 53, miren la hora que es, son las 9, no, son las 10 y media de la noche y miren cuanta gente está conectado, hay 9 conectados, ok? así que si quieres formar parte de este gremio, por favor puedes venir, estás invitado, puedes venir, no necesitamos que tengas un cierto punto de fama, un cierto punto de experiencia, si tienes experiencia, bien, no viene bien, buena ayuda, pero si no también te recibimos con los brazos abiertos, ok? así que no olvides buscar en clasificaciones de gremio, darle aquí abajo, poner el nombre del gremio aquí y te va a salir el cartel de Cali, el cartel de Cali te va a salir ahí, paf, le das aquí vas a donde está ahí y le das en aplicar, a mi no me sale porque ya yo soy el dueño del gremio, jajaja, bueno chicos, una vez aplicas me va a llegar el mensajito, también tienes el disco en la descripción del video, está el discord, están mis redes sociales por ahí, twitch, se pueden suscribir para apoyarme por allá, recuérdate que si este fin de semana llegamos a los 2000 sub, voy a dar 2 premium gratis chicos, 2 premium gratis se van a dar, se van a sortear, a ver quién lo puede ganar, suerte para todos, a todos les deseo mucha suerte, vamos a empezar con lo importante que es el video chicos y el video aquí, vamos a empezar, cha 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 cha, yeah, estoy medio cansado me voy a dormir, tengo que trabajar, bueno chicos, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, bueno chicos, este es la build de la ballesta, chicos, este es la build que debes usar en la ballesta, así como lo ven aquí, bueno, lo primero que tenemos que ver es, es el casco, calco de guardián, es lo que tenemos que usar, el casco de guardián, ok, estas son las habilidades que tenemos que habilitar para el casco de guardián, que es esta de acá, y la pasiva que es esta de acá, capa muerto vivo del gran maestro, ok, capa muerto vivo, esta es la que vamos a usar, capa muerto vivo chicos, así que energía máxima, ta ta ta, obtenga el objetivo, regenera de energía, ok, regenera energía, esta es la que vamos a usar, y tenemos la vela de la cripta, que ya la conocemos por el frost, por el mago de hielo chicos, vela de la cripta, muy bueno, que es de una mano, entonces tenemos aquí también muy importante, pociones, es venenos, ok, tenemos veneno tier 8, ok, tenemos tier 8, el veneno, y por aquí tenemos túnica de clérigo, túnica de clérigo lo tenemos por aquí, y las habilidades que hay que usar es esta de acá, y esta pasiva de aquí abajo, que viene siendo la tercera, y la primera, lo siguiente que vamos a usar chicos, nada más y nada menos que zapatos de asesino, zapatos de asesino, ok, zapatos, perdón, zapatos de asesino, y vamos a usar esta de habilidad de aquí, y la última habilidad de pasiva, y como arma principal, tenemos la ballesta ligera de una mano, que esto con la vela de la cripta, te da un power, 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 las habilidades que tenemos que usar es la primera, la segunda, aquí obligatoriamente esta, y por aquí tenemos la segunda pasiva, y como comida chicos, lo que tenemos que usar es guiso de ternera, ok, guiso de ternera, este es la wheel completa que debes usar, muy buena en zonas negras, buenísima, la voy a subir, porque me ha encantado, tiene un daño de comunal, te puede ir a ser solos, y te puedes ir a diviar solamente tú, ahí todo tú, todo yo, así en mi caballo, en mi garra presa, en zonas negras, y al que me pase por el lado le hago... jeje, yey, bueno chicos, gracias por apoyar como siempre el proyecto, no olvides suscribirte, darle like y compartir, estoy medio cansado, me voy a dormir, ahí tengo que afeitarme, Dios mío, bueno, así que vengo con que lo que, con que lo que, de que lo que, con la pampara prendida para ustedes chicos, no olviden reventar ese botoncito de suscripción, para llevarse esos dos premium por un mes, que voy a regalar este fin de semana, si llegamos a los 2000 suscriptores, así que meta le gana, sigue comentando, sigue dando like, y sigue participando, recuerda que para participar, tiene que estar suscrito, dale like, comentar...